He visto tu poder, oh Dios del cielo, me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. Inmundo soy Señor por mi pecado, y digno de ser parte en tu misión. Más quitas tú mis culpas y limpias mi pecado, tu obra en el santuario me inspira a contestar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, con respuesta a lo que hiciste mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera. Por amor a Dios y a otros, yo iré. He visto tu poder, oh Dios del cielo, me postro al contemplar tu santidad. Jehová de los ejércitos, respondo a tu llamar. Si tú vas a mi lado, no voy a fracasar. Yo iré sin temor a cualquier lugar que digas. Yo iré por amor, con respuesta a lo que hiciste mi Señor. Yo daré mi vida entera, desde hoy hasta que muera. Por amor a Dios y a otros, yo iré.